Aproveché la ocasión que hoy tengo una reunión en Génova para adelantar un día el viaje e ir a Fitur a trabajar y a llevar a cabo reuniones que considero muy interesantes y productivas de cara a ayudar a que Melilla se convierta de una manera sólida en ciudad, destino turístico. Para el Partido Popular el turismo es uno de los pilares fundamentales que debe existir en nuestra ciudad de cara al impulso y al desarrollo de nuestra economía, sin lugar a dudas. Y por eso nos tomamos en serio esto y por eso hemos querido ir a Fitur y mantener encuentros con los principales ejecutivos de multinacionales de primer nivel. Y que entendemos que deben conocer la situación de Melilla, las potencialidades de Melilla. Y efectivamente es así. Cuando le explicas a estos ejecutivos esas bondades, esas singularidades de nuestra ciudad, esos matices que tiene Melilla, pues la verdad es que se interesan y mucho por ella. Por eso considero que ha sido muy productiva la jornada de ayer y desde luego pues vamos a continuar trabajando a lo largo de los próximos meses para que Melilla se convierta, pues de una manera cierta, en destino de crucero y destino turístico, en las dos cosas. Miguel, hablaste, te reuniste, mejor dicho. Me permites que te tutee, que le estoy tuteando a Miguel, pero después de tantos años, ¿verdad? Aún a ella se le escapa. Se reunió Miguel Marín primero con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga y en redes sociales publicabas, Miguel, que se ha podido hablar de los proyectos que se están desarrollando en la Costa del Sol y los que en un futuro próximo realizaremos en Melilla con su colaboración. Efectivamente. Jacobo Florido es teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, es concejal de turismo y también es muy buen amigo de Melilla y a nivel personal es muy buen amigo mío desde hace muchísimos años. Estuvo en el área de turismo en la Diputación de Málaga junto con Elías Bendodo y ahora es el concejal de turismo de Málaga. Tiene una experiencia extraordinaria en el sector turístico y no cabe la menor duda que Málaga es un potencial turístico de primer nivel a nivel mundial. Tenemos que aprovechar esos movimientos turísticos que se producen en la Costa del Sol para traerlos a nuestra ciudad. Y desde luego, pues, Jacobo me estuvo explicando, pues, todos los proyectos que están desarrollando y, pues, las distintas actuaciones que se pueden llevar a cabo conjuntamente con Melilla para que nuestra ciudad se aproveche, pues, de ese gran nicho del mercado turístico que existe, pues, en frente de nuestra ciudad, en Málaga. Además, importante ese flujo, ¿no?, de turismo, también aprovecharlo, lógicamente, o eso sería lo lógico. También reunión con el vicepresidente de Iberostar y con el responsable director general del líder mundial de una empresa que es líder mundial en visitas guiadas. Sí, también estuve reunido por un buen tiempo con Chico Martínez, que es vicepresidente de Iberostar. Iberostar es una de las mayores multinacionales en los hoteles y resor que hay en nuestro país y que opera en distintas partes del mundo. Y le estuve explicando con detalle, pues, el plan de desarrollo que tiene el Partido Popular y que, sin lugar a dudas, va a llevar a cabo si la mayoría de los melidenses nos dan su confianza. En primer lugar, a Melilla hay que ponerle una conectividad a unos precios baratos. Y hoy día esos precios no los tenemos. Para unos residentes resulta prohibitivo ir a Melilla. Esas son las primeras cuestiones que debemos resolver y que tenemos el apoyo del presidente Feijóo para llevarlo a cabo y convertir las rutas de Málaga y Madrid en obligación de servicio público y poder poner unos precios, tanto para residentes como para no residentes, pues, idóneos. Consideramos que pueden ser en torno a los 50 euros y de vuelta a Málaga y 100 euros y de vuelta a Madrid, pero para residentes y para no residentes. Y con estos precios realmente podemos llevar turismo a Melilla. Y luego, en la parte que corresponde a este tipo de empresas multinacionales que tienen experiencia en Resor, hay un espacio en nuestra ciudad, que es el cuartel Primo de Rivera, que está frente al mar, en la playa, en pleno paseo marítimo, y que tiene ya la calificación de hotelero dentro de nuestra ordenación urbanística. Y, por tanto, es importante dar a conocer a estas empresas grandes multinacionales que se dedican, que tienen experiencia en Resor, pues, que vean ahí una oportunidad de inversión. Desde luego, cuando les expliqué las singularidades de nuestra ciudad, la abundancia de nuestra ciudad, quedó gratamente sorprendido y con interés de ir a Melilla a visitarnos y ver en situ ese proyecto que hay ahí, que entendemos la propia ciudad debe dar a conocer a mayor número de empresas posibles para que puedan invertir allí y crear un Resor con lo que significa eso. El que haya un Resor en Melilla significa que todas las semanas esa empresa trae a cientos de turistas. Son cientos de turistas semanales garantizados en nuestra ciudad. Eso es lo que ofrece ese tipo de inversiones en nuestra ciudad. Y, bueno, hemos quedado en seguir en contacto y también que nos visiten y que conozcan nuestra ciudad de primera mano. Y también, dentro del sector hotelero, tuve la ocasión de reunirme con Raúl González. Raúl González es el CEO de Barceló, también una de las empresas españolas, afincada en distintos países del mundo. Y este ejecutivo concretamente es el CEO de Barceló para Europa, Oriente Medio y África. Se mostró muy interesado y, de hecho, ya me trasladó su intención de ir a Melilla a conocerla. Y se mostró muy atento y dispuesto a asesorarnos. Pues, indistintamente de si al final pueden llegar a Melilla a invertir en ese resort o en cualquier hotel urbano, pues, indistintamente de la decisión que tomasen, sí se mostró dispuesto a asesorarnos en qué cuestiones son interesantes reforzar en la ciudad para atraer turismo. Y, bueno, pues, son ejecutivos de primer nivel mundial que nos pueden ayudar y mucho a desarrollarnos como destino turístico. Como digo, una visita muy interesante. También hemos quedado en seguir en contacto para que puedan ayudarnos en todo lo posible para que Melilla crezca desde el punto de vista turístico. Y tuve una reunión, como bien dices, Paloma, con Jerónimo Cárdenas, muy interesante. Es el director general de CitySaxi, que es, para que todo el mundo lo identifique, es la empresa multinacional que gestiona los autobuses turísticos. Eso que nos encontramos en distintas capitales del mundo, son rojos con la parte del techo descubierta. Correcto. Es una empresa española, lleva 30 años en el sector y están afincados en seis continentes y en más de 100 países. Y también estuve explicándole la casuística de Melilla, lo que habíamos trabajado durante estos años atrás, en la época de mi etapa de presidente de la autoridad portuaria, con aquel convenio con el grupo Carnival, y la posibilidad de llegada de turistas de manera intensa a nuestra ciudad. Y que para ello necesitamos logística, necesitamos empresas especializadas en hacer tour turístico, en hacer visitas guiadas, en ofrecer servicios al turista que llega a la ciudad. Y esta empresa es líder mundial en este tipo de servicios turísticos. Y, por tanto, hemos quedado con el director de operaciones de la empresa en España, en que visite Melilla, en que vea ahí en directo las potencialidades de nuestra ciudad y el tipo de servicios que podría necesitar Melilla, para también mostrarse y ofrecerse como empresa de servicios para todas aquellas personas turistas que vengan a nuestra ciudad. Y, para terminar la jornada, también me presentaron a la que es actual vicepresidenta del Consejo Mundial de Viaje y Turismo, la conocida como WTTC, que es española, que tiene un poder extraordinario dentro de esa organización. Es la mayor organización mundial de empresas turísticas. Y, con ellas, como no tuvimos oportunidad de hablar ampliamente, hemos quedado en mantener una reunión próximamente en Madrid para poder explicarles qué es lo que queremos para Melilla dentro del sector turístico y en qué nos pueden ayudar desde ese Consejo Mundial para que Melilla se posicione como destino turístico. Es, desde luego, un apoyo y una ayuda extraordinaria. Estamos hablando del mayor consejo, del mayor lobby turístico que hay en el mundo. Para que se hagan un ideal los melillenses que nos están oyendo, el presidente de ese Consejo Mundial es el presidente del propio Grupo Carnival, con lo cual nos podría servir de mucha ayuda para avanzar en ese acuerdo que firmamos en su día, hace cerca de cuatro años, que quedó paralizado con la entrada del nuevo Gobierno, que entendemos que, a partir de mayo, debemos impulsar. Miguel, entiendo que todas estas reuniones, todos estos proyectos de futuro, a cortos y mapuras y medio plazo, todo tiene que pasar, digo, para poner a Melilla de nuevo en el mapa del turismo, que sea una opción, Melilla, que Melilla simplemente sea una opción para el turista, lo apuntabas hace un rato, hace unos minutos. Desde luego, el transporte tiene que mejorar y el talón de Aquiles de esta ciudad es el precio del transporte. Sí, es nuestro mayor talón de Aquiles. La conectividad es imprescindible para el desarrollo turístico de cualquier ciudad, de cualquier región o de cualquier país. Es fundamental la conectividad. La conectividad tiene dos partes, la parte de infraestructura y luego la parte de precios. En la parte de infraestructura, pues tenemos infraestructuras razonables que tenemos que seguir mejorando. Nosotros, en nuestro programa electoral, y adelanto, ya lo hemos comentado públicamente en alguna ocasión, vamos a proponer que el aeropuerto de Melilla esté abierto hasta las 10 de la noche en invierno y hasta las 12 de la noche en verano, para tener más oportunidades de rotaciones. Y, en cuanto a precios, ya he dicho, tenemos que convertir las líneas con Málaga y Madrid en una línea de obligación de servicios públicos, tarifa plana y a esos precios que he comentado, 50 euros a Málaga, 100 euros a Madrid para todos. Y, con ello, estoy convencido que a Melilla vamos a posicionar como destino turístico. Es una ciudad atractiva, es una ciudad que, cuando la gente la conoce, atrae, encanta, y tenemos que aprovecharnos de ello. Cuando la gente visita a Melilla, se asombra. Y yo pongo el ejemplo de aquella visita que tuvimos hace cuatro años del vicepresidente ejecutivo mundial del Grupo Carnival. Cuando llegó a Melilla, estuvo dos días en Melilla, visitó los lugares más singulares de nuestra ciudad, nuestras playas, disfrutó de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestra Melilla la vieja, de nuestro modernismo. Quedó boquiabierto. Y me dijo personalmente que Melilla era un diamante y con lo único que hacía falta era pulirlo. Eso me lo dijo una persona que es de las personas más influyentes a nivel mundial en el sector turístico, en este caso, el turismo de cruceros. Y así ocurre cuando van personas a visitarnos. Estoy convencido que estos ejecutivos, cuando vayan a Melilla, se van a interesar porque sus empresas inviertan en Melilla y nos ayuden a posicionarnos en el mundo como destino turístico. Pues a ver si conseguimos de una vez pulir el diamante, Miguel, porque ya llevamos años, ¿verdad? A ver si conseguimos que este diamante por fin se presente como un destino turístico, como una opción y una opción viable, digo, económicamente para todo aquel que quiera visitarnos. Miguel, una duda. Ya te lo pregunto. ¿Qué tal el stand de Melilla en Fitur? ¿Bien? Bien. Bueno, yo estuve en un par de ocasiones, sobre mediodía la primera vez y la verdad es que no había prácticamente nadie. Saludé a los trabajadores que estaban ahí en el stand y, como digo, no había prácticamente nadie. Y luego ya fui también una segunda vez sobre las cinco de la tarde y demás y tuve la oportunidad de saludar a algunos empresarios de Melilla y hosteleros que estaban por allí y saludar a algunos empresarios, a algunos deportistas que también estaban en la presentación que se ha dado a cabo en el stand. Y, bueno, pues tuve un rato charlando con ellos. pero ayer mi visita a Fitur fue sobre todo ejecutiva de reunirme con personas que toman decisiones en empresas multinacionales dentro del sector turístico y que entiendo que son las empresas que deben ir a Melilla a prestarnos servicios y a invertir en Melilla. Y eso fue lo que hice el día de ayer. Está todo el día desde por la mañana a primera hora hasta la última hora de la tarde con distintas reuniones y entiendo que reuniones que han sido muy productivas y que nos van a ayudar a confeccionar un programa electoral en el ámbito del sector turístico de primer nivel y muy ambicioso. Pues esperaremos, esperaremos respuesta y esperaremos concretar el resultado de esas reuniones. Miguel Marín, secretario general del Partido Popular de Melilla. Gracias, Miguel, por ese tiempo en la radio. Como siempre, a vuestra disposición. Un fuerte abrazo.